Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Otro día más, pero ahora con más sorpresas, más dinámicas, más actividades. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, la verdad ahorita vamos a conocer más invitadas, pero aquí estoy con Ana Luisa, es traductora de un grupo musical. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, el gusto es para nosotros tener gente tan talentosa y bueno, usted aquí me comentaba que es de Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, sí. Muy bien, brevemente platícame sobre el grupo musical que está con nosotros en unos momentos, el dúo. El dúo Sájer, que son un par de gemelas de Irán que actualmente residen en Viena y ellas son profesionales de la guitarra clásica. Guau, la verdad tocar un instrumento es un talentazo, o sea, la verdad no cualquiera lo hace. Y bueno, ¿qué tal si me acompaña aquí con mi compañera y con estas chicas? Por supuesto. Vamos contigo, Melisa. Así es, muchas gracias, Diana. Estamos aquí del otro lado del estudio, precisamente con estas dos hermanas maravillosas que, pues bueno, están en este dúo, dúo Sájer. Ellos vienen directamente, pues son iranís y pues bueno, como bien decía la traductora, pues son profesionales en la guitarra clásica. Y bueno, pues venimos aquí, vienen aquí a una entrevista, una pequeña entrevista para que conozcan un poco también pues de su trabajo. ¿Cómo están, chicas? Bien, gracias. Bueno, si saben un poquito español, si nos entienden un poco, pero bueno, pues ahí la traductora va también a hacer un poco de ese gran trabajo. Bueno, pues, y la primera pregunta es, pues bueno, ¿qué les ha traído México? Cuéntenos. ¿Qué les ha traído México? Cuéntenos. ¿Qué les ha traído México? ¿Qué les ha traído México? Recibimos una invitación de CUSA, que es una organización que radica aquí en Chihuahua y trabaja con las mujeres tarahumaras apoyándolas. Y por supuesto, para nosotros es un placer estar aquí en México y conocer su bello país. Yes, and of course it's our pleasure that they organize the concert for us in Museo Casa Redonda here in Chihuahua. And the day after, it's on Thursday, we will also teach a master class, the students of the Conservatory of Chihuahua. And I think it's at 4 p.m. Para nosotros es un placer participar en este concierto que se ha organizado para el día de mañana en el Museo Casa Redonda a las 6 de la tarde. Y el día siguiente estaremos en el Museo Casa Juárez dando una clase maestra para los estudiantes del Conservatorio de la Ciudad de Chihuahua. Antes de continuar, Diana y chicas, bueno, pues yo quisiera también nombrar algo de su trayectoria, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos aquí un pequeño extracto de lo que han hecho y es que, bueno, pues, viven y han estudiado en Viena, han estudiado en la Universidad de Música y Artes de la Ciudad de Viena. Dúo Ságer también ha ganado numerosos concursos internacionales de guitarra, como el 15 Festival Internacional de Guitarra de Viena. Y, bueno, el dúo Ságer también ha fascinado al público en muchos escenarios internacionales, como lo son Austria, Italia, Alemania, Dinamarca, España e Irán. Y ahora, pues, tocan por primera vez en Chihuahua, en México, en Casa Redonda, precisamente en este concierto el día de mañana en Casa Redonda. Y, bueno, chicas, además de todo esto, pues, vamos a escuchar un breve, una breve pieza de, este, una pieza grabada de Intermeso, un compositor mexicano, Manuel Ponce, interpretado por Dúo Ságer, en guitarras románticas. Entonces, dentro de su repertorio, pues, tienen a un mexicano, ¿verdad? Para estas guitarras clásicas, bueno, pues, vamos a escuchar un pequeño, una pequeña pieza de ustedes. Vamos un corte. Vamos. Vamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues, tenemos más sorpresas y, bueno, pues, para conocer un poco sobre la trayectoria de estas chicas, tenemos un video musical, así que, ¿qué le parece? Acompáñenme a verlo. 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 concert. Yes, the concert was in one of the concerts in our Denmark tour and of course it was very exciting for us to play in Denmark and the piece called Fandango del Venturrio by Joaquin Rodrigo. Ok, esta fue una de las piezas que tocamos en nuestra gira por Dinamarca y por supuesto que nosotros estábamos súper emocionadas de ser parte de esa gira de ese concierto. Esta pieza se llama Fandango del Venturrio. Chicas, fue actividades hicieron con los Tarumaras. What activities do you do with the Tarumaras Chihuahuas? Ok, so moving on to the next question. Can you please tell us about our visit to Dacusa story and what activities we did there when we visited the workshop? Yes, so it was very interesting for us to visit these women and also see their work. They were making very beautiful dresses and it was very interesting for us to know the whole concept of what they are doing and what is going on in the organization. Para nosotros fue muy interesante poder estar visitando su área de trabajo del Grupo KUSA, conocer a las mujeres y verlas trabajando y entender cuál es su filosofía y entender todo lo que ellas están haciendo para salir adelante. Y de las artesanías que todas las Tarumaras hacen, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo más impresionante que vieron. Ok, and from the works, from the handicraft that you saw that the Tarumaras were making, what was the thing that you liked the most, that impressed you the most? I think the colors, they were very colorful and the patterns and also the work that is behind these dresses, strong women. Yes, that it takes so long for them to make, it's so much work. Ok, estuvimos muy impresionadas por los vestidos tradicionales de los Tarumaras que hacen, de la forma en que ellos trabajan, de la cantidad de materiales que toma y de la cantidad de tiempo tan grande que toma hacer un traje de esto, un vestido Tarumara. Porque cabe mencionar que todos los trajes Tarumara son hechos a mano. Así es. O sea, todos son manualmente, ellas se basan de sus ingenios, de la manera en como, bueno, les enseñaron, obviamente de su cultura, para realizar estas artesanías que, bueno, nos caracteriza aquí al estado de Chihuahua que son Tarumaras y todas sus manualidades. So, she's saying it's important to mention that this, all these dresses are 100% handmade and that they've learned to make it from when they were children, they've always wore these dresses. And it's just amazing to see the work. The work, si. Si, 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 así es. Bueno, pues está, que impresionante el hecho que hayan podido irse a la sierra, disfrutar un poquito. Y, bueno, nos comentaron que ciudades o que partes de Chihuahua visitaron. She's asking what parts of Chihuahua visited, and I will answer for you. Okay. Solamente hemos estado aquí en la ciudad de Chihuahua. Okay. Ellas llegaron a Cancún, como fue su primera parada para tomar un poquito el sol. Y, porque en Viena, ahorita en Viena es el invierno y es muy frío. Entonces, Sara y Sanas tuvieron la oportunidad de disfrutar de las playas y de sol de Cancún por unos días. Y después han venido aquí a Chihuahua y hemos estado aquí disfrutando unos días de la Navidad. También, ¿cómo les fue en Cancún? Allí en las playas. Sabemos que, pues, México tiene muy bonitas playas. Platíquenos, ¿cómo les fue? So, how was your visit to Cancún? Please tell us about it. Well, very nice. Very nice weather coming from very cold weather from Viena. It was, of course, very nice. A short stay, but then we came to Chihuahua. It's a bit cold, but it's not as cold as Viena. So, fue maravilloso poder disfrutar del sol de Cancún. Como les había mencionado, en Viena, ahorita está haciendo mucho frío. Entonces, para ellas fue genial poder disfrutar del sol, de la arena, del mar. Y el resto hemos estado aquí en Chihuahua que, aunque está frío, no está tan frío como en Viena. No, aquí, o sea, es todavía más frío allá de donde ellas son, de Viena. En esta temporada, sí, it's colder en Viena. Sí. Bueno, ya por último, para terminar, ¿cómo fue la idea de este concierto? ¿Cómo es que surgió la idea o la oportunidad de venir a Chihuahua? So, how the idea of this concert came about? Can you please tell us about it? I think it was very interesting for us to make this project happen, because most importantly, we are women ourselves, and we are always happy to help and support other women. Maybe translation. Para nosotros ha sido muy importante y muy interesante ser parte de este proyecto, participar en este concierto, porque nosotros como mujeres iraníes, nos sentimos solidarias con el resto de las mujeres del mundo, especialmente aquí con las mujeres de Chihuahua. Claro. Y bueno, pues ya nos gustaría también que nos mencionaran sus redes sociales. Sabemos que están muy activas en Facebook, en YouTube. Cuéntenos sobre sus redes sociales. Can you tell us about your social? Yes, so they can visit us on our website, which is www.duozahir.com, and our YouTube, Facebook, and Instagram. They can also search Duo Zahir. But I want to use also this platform to thank Alma Lozano, Armando Chavez, and Cecilia Molado, for making all this happening. Yes, and I also wanted to mention we felt the connection between what is actually happening in our country as Iranian women. Women are fighting for their rights. We felt the connection between our women and women in Mexico, these women. We felt the connection between our women and women and women and women. So, they have their own website, www.duozahir.com, and they can also find us on social media, Instagram, Facebook, and YouTube. Also, they want to use this platform to thank Alma Lozano, Armando Chavez, and Cecilia Molado, that thanks to them, this concert is possible. And then, Sana tells us that they have definitely felt this connection as women iranian women, and the struggle of the women iranian women in this moment for their rights, and the struggle of the women tarumaras here in Chihuahua. Well, well, we want to mention, finally, that tomorrow, to go to this concert at the 18 o'clock, at the 6 o'clock, at the 8 o'clock in the Museum Casa Redonda. Well, then, well, you know, you know, go there and see this incredible duet from this city, which is already very far, and, of course, in collaboration with CUSA, of this civil civil association for our women tarumaras and chihuahuanses. So, let's go. And, well, let's see a little video. We're going to continue enjoying this music that they performed. So, let's see this video. 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 There are the applause. Chicas, thank you very much for being here with us. It's a pleasure to join us, to share your music with Chihuahua, and, of course, that they are also very associated with this association. And, well, we hope that tomorrow, in your concert, they are all present. Thank you. Thank you. Thank you. Well, well, yeah. This time for us. It's a pleasure to have you here in the studio. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here with you. It's a pleasure. Well, no, no se despegue de su televisor. We'll be back on a short and we're back on. ¡Gracias!